Luis Fernando, usted acaba de salir de la gobernación y ya empezó a recorrer el departamento. Asumo que tiene muy claro por lo menos cinco, tres ejes que necesiten atención urgente y a los que se le debo a dar prioridad en este momento a Antioquia. ¿Cuáles identifico? Yo creo que un primer tema que hace parte de la agenda del gobierno actual de Aníbal Gaviria está sobre el cambio climático, la emergencia climática que él declaró y todas las acciones que debemos desplegar frente a esa emergencia climática. No podemos dudar nada que toda la temporada invernal que estamos viviendo hoy, la temporada invernal más fuerte de los últimos 40 años, es una señal clara del cambio climático. Yo creo que ahí hay un tema de interés mundial en el que tendremos que trabajar. La educación, la cultura, el emprendimiento, el deporte, la equidad, las oportunidades para nuestros jóvenes. Este departamento que se ufana de ser un departamento rico no puede seguir teniendo los niveles de desigualdad y de exclusión que hay. Un joven de cualquier municipio de Antioquia tiene que poder estudiar y tenemos que darle las herramientas y las posibilidades de que estudie. Pero de la mano del estudio, el deporte, el emprendimiento, entonces hay programas muy bonitos. Yo creo que hay una cosa que yo querré impulsar que no es fácil desde un departamento. Segundas lenguas en Antioquia, el bilingüismo, yo creo que hay frustraciones acumuladas que hay que tratar de impulsar. Y sin duda, todo aquello que genere desarrollo económico, empleo, entonces la infraestructura vial, la vivienda, todo aquello que mueve como el motor del empleo también será muy importante. Yo creo que es una de las virtudes que ha tenido Aníbal Gaviria como gobernante. Y yo creo que eso también debe ser parte del motor de los futuros gobiernos. Y sin duda, en el marco de todo lo que hemos venido construyendo, de lo que se construyó, de la Agenda 2040 que define los programas estratégicos de Antioquia con esa mirada temporal al año 2040.